Rosa linda, Rosa linda Doctor, ¿qué tengo? Lamento tener que decírselo, porque dada su situación no creo que sea una noticia muy agradable, señora Dígame lo que sea, doctor Va usted a tener un hijo Me imaginé que la noticia no le iba a causar alegría precisamente Dios mío Comprendo cómo se siente A ninguna mujer le gustaría que su hijo naciera en una cárcel Mi consejo es que cuando nazca la criatura, la entregue a su padre o a alguien que se la pueda cuidar Dios, si lo hubiera sabido Tenía derecho a sacrificarme yo Pero a mi hijo no No me cansaré de vengar tu muerte, José Fernando Aún cuando esa mujer logre salir de la cárcel, no me cansaré de hacerle daño Nunca terminará de pagar lo que hizo Y si yo muero Quedará tu hijo para seguir vengándose Lo llenaré de odio Día tras día contra Soledad Romero Un odio Que nunca tendrá fin Ten valor, Soledad El momento llegó Tu hijo va a nacer Tranquila, tranquila ¿Qué es? ¿Qué es, doctor? Es una niña Linda como una rosa ¿Una niña? Ay, Dios mío Pobrecita ¿Qué va a hacer de mi hija? Tu hija es muy bonita y está sana Como mamá te puedo sentir orgullosa de ella Soledad, ¿quieres verla? ¿Verdad que es bella? Sí ¿Lo ves? Puedo quedarme con ella un momentito, Micaela Pero claro, es tu hija Tenla mientras yo le preparo su cunita Mi hija Y yo la he condenado a nacer en este lugar horrible Yo la he arrastrado en mi sacrificio Se merece, Alfredo, todo lo que estoy haciendo por él No solo es mi vida Sino la vergüenza y la desdicha de esta criatura inocente Mi niña Ya se acabó, mi amor Ya se acabó, mi cielo Tienes visitas, Soledad Romero Soledad Hermana Ya nací a tu bebé Hace una semana Es una niña Está re chula Qué dichosa te debes sentir Es un tesoro Pero no es nada agradable tener un hijo en la cárcel Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Y tu bebita? ¿Qué pasó? ¿Está enferma? Se me murió ¿Pero cómo fue? Se me enfermó Pensé que era algo sin importancia Pero luego se puso peor Ya sabes dónde vivimos Allá Lejos de todo el mundo Y no tuve con quién dejar a mi hijita mayor, a Fedra Para llevarla con un médico Cuando vine a darme cuenta Se me había muerto ¿Y tu marido? ¿Ya sabe que murió la niña? No, manita Javier no sabe nada Él sigue del otro lado de mojado Y no se ha comunicado conmigo Figúrate cómo se va a poner cuando lo sepa Dolores Sí, Soledad, dime Quiero que te lleves a mi hija contigo